Bueno, aquí estamos en un nuevo video, porque se nos había, este, se nos había, este, el teléfono no había quedado con espacio, por eso, pero aquí pedimos permiso para grabar, aquí estamos otra vez en un nuevo video. Vamos a comprar cosas de la escuela. ¿Pero Ivani qué es eso? Ahí van llegando. ¿Es la que va a comprar eso? Sí. Voy a comprar todavía la mía, porque como no ha dado lo. Yo creo que la mochila la voy a comprar aquí. Sí, pero mire cuánto papel para borrar. Es para el agua, creo que es para meter la cochecha del agua. Eso es para meter colores. Qué raro. Todo lo que usan los niños. Todo es diferente, pero no es una droga. Sí, pero yo creo que color era ese. Mira, hoy está el reloj sacado de los popis. De esos quería su niña. Unos en cuenta, ¿vale? Eso. Sí. Mire eso. Ahí viene. Los cuadernos. Los cuadernos. ¿Qué más vas a comprar, Iván? ¿Qué más vas a comprar, Iván? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tres. Del. Tres. Toda la gente no se queda viendo. Tres. Tres. Una cosita para. Están y celofán. Están y uno en cualquier color. El celofán puedes lo mostrar ya. Está doblado. 25 cada bolsita aquí es un dólar aquí es uno 25 2.50 oh mira de lo que crece esto ah eso viene con pega un dólar vale ah aquí están los cuadernos que cuestan estos cuadernos no tiene precio verdad esos cuadernos no pero mira no tiene nombre ni precio yo quería uno de esos ah los 25 valen estos aquí si hay variedad de cuadernos pero estas son y estos que no de estos son de los que vamos a usar en la escuela aquí mira Ivania mira estos son más gruesos ve ¿dónde andaba tía? ¿dónde andaba tía? eso está bonito verdad aquí tienen el precio aquí ve aquí ve en la primer página blanca tiene bueno en la primer página tienen el precio ¿ya viste esto? aquí hay más mira 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 si hay lo que pasa es que ya no busca ahí está uno de cuadro ve ahí busca más abajo tiene que haber porque yo creo que aparte tienen los cuadritos los de cuadrito ahí dice cuadro vaya aquí está ahí dice cuadro el indicador está todo está de cuadro este de cuadro este de cuadro vaya aquí está mira no hay solo de varón gracias ahí está uno mira ¿cuántos vas a guardar? dos el año pasado dos se me acabaron de patología esos son de rayos ¿y de cuáles más? ¿y de cuáles más con ellos? ¿cuáles 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 más con ellos? de ocho lo vamos a dejar eso va a llevar quiero ver eso son bonitos mira ese es brillante ven son brillantes ese es de cuadro y tiene calcomonía cuatro 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 sesenta vale pero está bonito atrás no trae calcomonía no pero está bonito ahora que hice bonito mira ese de tigre aquí lo pasaste y colores no vas a llevar gallego ahí están ve la cilina ese va ahí va no que el problema es que no se pueden hacer así bien después se acostumbren yo tengo uno es de carro no 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 eso toma mira este es de raya ese ese está bonito de las cinco materias fue ajá plástico la que debemos brillantina un botecito de brillantina bien tapadito si vale 3.95 tenés esperamos estos quiero ver mira tía estos son los de supuestamente 5 materias estos son los supuestamente 5 materias mire cuáles estos pero son para allá para adultos no son para llevar a la escuela no pues sí pero sí como para la yes ajá sí le sirven bastante tiene que ser el cuadro más grande no pero ese es el más grande que hay está bien chivo y ya verás y ya vienen hasta porra hasta el color aquí pero ese vale 3.95 pero porque trae doble al doble pero aquí esta es la pegamento de Rolón esta es hombre esta es la de pingüinos tengo que ver la de pingüinos menos la que sale buena de veras sí esa no esa no pega la de pingüinos siempre he usado la de pingüinos 90 creo yo y esta es más buena que el cilipón ajá y eso que es ah plastilina mira tía mire colores 5.80 vale trae sacapunta borrador incluido miren los normas 6.95 estos son de los que pintan chulado ajá si son nuevos esto esto es nuevo que ha salido esto que es 1.75 es la izón voy a llevar uno yo es para jugar para mantenerse entretenido uno la sonia tiene no voy a ver una a la niña ¿de cuál crees que le llevo a la niña? uno brillante llévele de esto ya tiene como este ese brillante quiero ver este que cuesta ¿de cuál ya tiene la izen? de esto ¿por qué? no la son ni le llevo uno algo así ve este voy a llevar yo o le voy a llevar uno de estos uno de 35 vale siempre aquí está otro ve y están estos también y lo mismo vale son más bonitos esos que tienen carita de gato ¿cuál va a llevar tú? yo a este voy a ver ajá ¿y ustedes o no lo van a pagar aparte? sí ¿cuánto le coste esa caja de colores tía? uno de la iglesia lo mismo ¿vale? ¿de cuál llevo? ah sí 7-10 vale ni me habían fijado de los slides mire yo nomás choco vaya nos vemos en otro video tía saludos y ambiciones para todos